Nadie comprende lo que sufro yo tanto para olvidar mi gran dolor. Olor, temblando de ansiedad estoy, siento que ya no volverás. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado te adorar. Y el mar, testigo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tu boca no me quiere ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde estar? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde estar? He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tu boca no me quiere ya besar? Y el mar espejó de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor 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 Amor